Estamos en el Country Club de Estudiantes de la Plata Torneo Provincial de Golf. Buenos Aires Classic, la quinta edición de este evento deportivo. Es el momento del golf, es el momento de conocer a los mejores de este divino deporte que mira, se juega así. Bien, con buenos niveles de jugadores. A mí me tocó jugar mal este torneo, pero bueno, la pasé bien. Tuve tres días, los días se comportaron excelentes. La primera vez que venía La Plata, la verdad que el campo decían que era fácil, pero bueno, yo no lo vi nada fácil, o sea, estuvo un poquito complicado, pero lo importante es que la pasamos bien. Me tocó jugar con Guillermo, que la verdad que mi compañero de equipo tampoco estaba muy presionado, pero bueno, la pasamos bien, que es lo fundamental. La verdad que excelente. Yo hacía aproximadamente casi 20 años que no venía por aquí por el Golf Club de La Plata. Es espectacular, muy bueno. Me sorprendí porque encontré nueve hoyos distintos. La verdad que quiero felicitar al club, primero por habernos abierto las puertas para realizar un evento de esta envergadura, con la cual que tuvimos jugadores de la talla de Miguel Carballo, que es un jugador que está en el PJ Tour. Imagínate, yo como presidente del Tour estoy súper feliz que primero voy a agradecerle al estudiante de La Plata por abrirnos las puertas y también a los sponsors, porque sin la ayuda de ellos es imposible que se realice una clase de evento como este. Creo que el impulsor de todo esto y es el pulmón de Guillermo, el Grupo El Cielo y todos los patrocinadores que lo acompañan. Así que a todos ellos muchísimas gracias y especialmente al estudiante por habernos abierto las puertas. Muy contentos primero. Muy agradecido con Guillermo y todo su grupo. Sé que el esfuerzo que hace con su grupo para conseguir sponsors y demás para hacer esto, que para nosotros es muy importante, para el Tour de Profesionales. La verdad nos encontramos con un club que hacía muchos años que no veníamos, pero nos tratan siempre día a día mejor que nunca, así que nos sentimos parte de ellos ya, porque la verdad que lo que hacen con los jugadores es que los miman tanto que los jugadores están muy... Pero chochos, chochos, convenir al estudiante de La Plata y bueno, nada, las expectativas eran altas porque te estoy repitiendo lo mismo, acá nos tratan siempre muy bien y bueno, por suerte el nivel de juego fue muy alto. La verdad que los dos días jugué muy parejo, pegué bien de tía Green, así que muy conforme con el juego. Hubo un feel de jugadores bastante bueno y eso ayuda a un mejor rendimiento nuestro y para que la gente venga y se acerque un poquito más al golf y vea buenos jugadores, así que muy lindo estuvo el Tour de Profesionales. ¡Gracias!